Harvard es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ocupa el puesto número uno en el ranking académico de las universidades del mundo. Es una universidad privada que se encuentra en la ciudad de Cambridge en Massachusetts. Por aquí han pasado algunos de los personajes y empresarios más famosos. Aquí te presentamos 11 datos curiosos sobre la mejor universidad del mundo. No todos pueden entrar. De igual forma que sucede con muchas universidades importantes. Así tengas el dinero se debe tener un nivel de formación previo y unas excelentes calificaciones. De hecho solo el 6% de los aspirantes logran ingresar a Harvard. Un número de aproximadamente 30.000 personas lo intentan, pero muy pocos lo consiguen. En sus inicios solo contaba con 9 alumnos. Hoy tiene más de 370.000 exalumnos vivos. ¿Te has preguntado cuánto cuesta estudiar en la mejor universidad del mundo? En promedio el año ronda los 85.000 dólares. En los que incluye gastos como la matrícula, alojamiento y seguro médico. La mexicana Dafne Almazán se convirtió en la alumna más joven en haber sido aceptada en la Universidad de Harvard en los últimos 100 años. A los 6 años ya sabía leer y escribir. A los 10 años terminó la secundaria. A los 13 se convirtió en la psicóloga más joven del mundo. Y a los 17 años fue admitida en Harvard, donde cursa una maestría en matemáticas. La estatua de John Harvard, ubicada en el campus de la universidad, es la tercera estatua más fotografiada de los Estados Unidos. Y es conocida como la estatua de las tres mentiras, por su inscripción John Harvard fundador 1638. Primero John Harvard no fue el fundador de la universidad, que tampoco fue fundada en 1638, fue fundada en 1636. Además, la persona que sirvió de modelo para la estatua, no fue el propio Harvard, sino un estudiante de la universidad. De acuerdo con las estadísticas de Harvard, sus estudiantes salen con trabajos que en promedio ganan 60 mil dólares al año. En Harvard han estudiado desde políticos a empresarios de gran renombre, entre ellos ocho presidentes de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Harvard estudió John F. Kennedy, Barack Obama, Franklin Roosevelt, George Bush, entre otros más. Un grupo de estudiantes fue expulsado de Harvard en el año 1920 por tener conductas homosexuales. Dos de ellos se suicidaron después de esto. Harvard se fundó en el año 1636, bajo el nombre de New College, o The College and New Town. Hasta el año 1639, se cambió el nombre por Harvard College, en forma de agradecimiento a su benefactor John Harvard, un clérigo que al morir había donado a la institución su biblioteca de 400 volúmenes, y también la mitad de su fortuna. Harvard es la universidad con más exalunos multimillonarios, con un total de 3.130. Harvard encabeza la lista Forbes de las universidades multimillonarias, seguida de la Universidad de Stanford. Algunos de los multimillonarios exalunos de Harvard son El presidente ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, el magnate de los medios Summer Redstone, Bill Gates, fundador de Microsoft, o Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. El Johnson Gate de la Universidad de Harvard es la única puerta de la universidad que permanece cerrada la mayor parte del año. Esto se debe a una superstición muy antigua, de que la única vez que debes pasar por ella, es cuando comienzas a estudiar por primera vez, y nuevamente cuando te gradúas. Se considera de mala suerte si rompes esta tradición. La historia de Harvard, como la historia de los Estados Unidos, está teñida por la esclavitud. A lo largo de la existencia de Harvard, se informó que al menos tres presidentes de Harvard tuvieron esclavos, y muchos de estos esclavos trabajaron en los terrenos del campus. En 2017, la universidad reveló un monumento con el cual reconoció que se benefició de la esclavitud. El monumento rindió homenaje a los esclavos cuyo trabajo influyó en la creación de la universidad. El presidente de Harvard, Ingrid Smatter, asumió su cargo en el año 1692, y estaba decidido a graduar estudiantes disciplinados que tomaran en serio su fe. Durante su tiempo como presidente, los estudiantes no se podían graduar, a menos que pudieran leer el original del Antiguo y Nuevo Testamento, en latín, y resolverlos lógicamente. Además, Smatter y su hijo Cotton participaron más tarde en los juicios de las brujas de Salem. La biblioteca de la Universidad de Harvard es la mayor biblioteca académica de los Estados Unidos, con más de 20 millones de volúmenes. Están repartidos en 79 bibliotecas. La principal y más grande alberga alrededor de 3,5 millones de obras, en más de 100 idiomas, y 92 kilómetros de estanterías en 10 niveles. Cuatro pisos de su biblioteca están bajo tierra, con una colección única y con cuidados especiales. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!